Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que despido Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, abrazarme Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía Jesús Será Será El cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé Perdóname Que tan solo tú me das, me das La vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé Perdóname Por pensar solo en sí Por no darte más de lo que sé Para amarte, simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres, si quieres, olvídame Tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú Puedas tener La vida que yo siempre quise parar La vida que yo siempre quise Pero es imposible ya lo sé Que tan solo tú Serás Es imposible ya lo sé Perdóname 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 Perdóname